El tirano de dos cabezas, ¡TWIN CITIES! El rival de Twin Cities, en su primera pelea profesional, ¡El novato salido de la nada, Atom! El turismo en el Deje un Deje un Deje un ¡Listo! ¡Listo! ¡Guardia arriba! ¡Vamos, listos! ¡Empieza! ¡Delante! ¡Derecha! ¡Derecha, izquierda! ¡Curre! ¡Reproximación haciendo revisión de todo! ¡Abajo! ¡Derecha, izquierdo! ¡Llevar! ¡A la derecha! ¡Cúbrate! ¡Cúbrate! ¿Qué está sucediendo, Charlie? No puede, son demasiados golpes. ¡Vamos! ¡No te haríamos! ¡Sal de la esquina! ¡Muévete! ¡Apango, Charlie! ¡Lo está destrozando! ¡Dile qué debe hacer! ¡Tiene dos cabezas y brazos más largos y no tiene punto ciego más! ¡Tiene alguna debilidad! ¡Búscala! 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 ¡Hombro derecho! ¡Hombro derecho! ¡Hombro derecho! ¡Tiene un indicio! ¡Hace una torsión cada vez que arroja esa bomba! ¡Lo tenemos! ¡Mesa! ¡Y esa! ¡Otra vez! ¡Agáchate! ¡A de la izquierda! ¡Vamos! ¡Paso atrás! ¡Paso atrás! ¡Paso atrás! ¡A la derecha! ¡No puedes, Charlie! ¡Enséñale! Tengo que acercarlo, que no use su estatura para atacarnos Izquierda a zona media, alta derecha, izquierda otra vez ¡Sí, lo está logrando! Sigue atacando ahí, izquierda, derecha, izquierda El programa no está funcionando Izquierda, cancho derecho, evade, otra persona derecho, otra persona izquierda Agállate, otra derecha, ¡fuérete! ¡Aquí viene el Charlie especial! ¡Tres golpes a zona media! ¡Fuera, dentro, regresa! ¡Dos, vamos! ¡Vas, una, dos! Sigue así, Atom, punta a la derecha ¡No! ¡Que no escape! ¡Derecha, a zona media, recto en la cabeza! ¡Venida a la teraporte a la izquierda! ¡Tres golpes a la pasión, sigue! ¡Venida a la vuelta a la izquierda! ¡Oye, sistema está fallado! ¡Aclaba el rato! ¡Vuelve a dormir, Charlie! ¡La vuelta a la izquierda! ¡La vuelta a la derecha! ¡Detrás él! ¡Azló! ¡Un uppercut! ¡Venida a la izquierda! ¡Está mal a ending! ¡Venida a la izquierda! ¡Venida a la izquierda! ¡Venida a la izquierda! Gracias.